¿Cuántos múltiplos de 4 hay entre 15 y 200? Como dice entre 15 y 200, entonces a esos los colocamos así en los extremos. Y como dice múltiplos de 4, al medio 4, pero multiplicado por su K. Ahora viene símbolo menor estricto porque necesitamos los números que estén entre ellos dos dentro. Y a todo vamos a dividir entre lo que le acompaña al K, o sea entre 4. Listo, 15 entre 4 sería 7.5. 4 con 4 se elimina y queda K. 200 dividido entre 4 queda 50. Ahora en la respuesta, número de múltiplos de 4 que están entre 15 y 200 está dado por la cantidad de números que puede tomar K. Primero viendo acá, a ver, K menor a 50. Menor a 50 hay varios, el 20, el 30, etc. Pero ¿cuál es el más grande que es menor a 50? El 49. Y a esto le resto, ahora viendo acá, ¿cuál es el K? O sea, ¿cuál es el número más grande que 7.5? Hay varios, el 12, el 15, el 20, pero el menor de todos ellos es el 8 que cumple con ser más grande que 7.5. 8 entonces, y a esta resta siempre se le debe sumar 1. Ya está. 49 menos 8 es 41, y más 1, 42. Respuesta final. No olvides comentar si el blog que te dejé abajo en la descripción solucionó todos tus problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!